Se cumplen 100 días del experimento socialista en Colombia. Han sido 100 días de improvisación con alto costo para el país. Muestra de lo que digo, es que ante las irresponsables declaraciones de Petro y sus ministros, somos 25% más pobres, por una fuerte devaluación que no ha parado y una reforma tributaria absurda. La violencia va en aumento en medio del deseo de Petro y su gente por darle impunidad a los criminales del ELN, FARC y 22 bandas más que esperan el perdón total. Y claro, el deseo de darle libertad a los criminales de primera línea, a los que les prometieron indulto sin que por ahora les puedan cumplir. Petro en sus 100 días de ensayo nombró un ministro de defensa que detesta a la fuerza pública. Una ministra de salud que quiere destruir un sistema que es de los mejores de la región y del mundo. Una de minas y energía que odia al sector de la minería. Y una de educación que no se ha estrenado en el cargo. Una de ambiente que es activista de la Agenda 2030. Y finalmente, se quiere amnistiar o indultar o lo que sea con la excusa de la protesta social. Ministros que han conducido al país por un despeñadero. De acuerdo con los resultados del tracking de RCN, el 62% del país siente que la situación ha empeorado y el 59% ha visto desmejorada su economía. En 100 días Petro se destaca por pretender legalizar las drogas, restablecer relaciones con el dictador Maduro y ser el Mesías, salvador de la humanidad. 100 días en que se han revestido de poder para dar órdenes absurdas. El producto de esta estupidez socialista la veremos en los próximos días. Porque habrá mayor devaluación, desempleo, fuga de capitales y la inversión para afuera, espantada. Si Petro cree que todo va bien, que revise los 10 puntos de favorabilidad que perdió. No sabrá manejar este país. Nunca lo sabrá. Ya veremos a los mismos que lo apoyaron reclamando. El pésimo gobernante de antes y ahora y de siempre que demostró ser un incapaz. Está repitiendo el mismo desastre. Este país necesita enderezar su rumbo. Y sepan que no será con indulto a criminales ni persiguiendo al empresario. Vamos de frente contra estos socialistas. Hay que prepararse para darles la primera derrota en las elecciones regionales y luego en la elección presidencial. Ya basta. Ya estuvo bueno de socialismo, disfrazado de buenas intenciones o de causas justas. Vamos a recuperar a Colombia. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.